Aquí tenemos la otra final por medalla de bronce entre Colombia y Argentina en la categoría de 52 kilos La capturadora González de Argentina y Sánchez de Colombia disputando ese bronce en estos Juegos Panamericanos Se salen del área Ahí se van los primeros 20 segundos de esta competencia Busca el agarre Tiene la manga La competencia es de Argentina Parece que va a venir la primera amonestación En contra de Argentina Falta de competitividad Ahora es de Argentina que trata de acelerar el ritmo de ataque Ahora es que tiene su agarre Puede continuar atacando Pero se salen del área Así se va el primer minuto Soto Gari De una escolapa Pero no logra completar el movimiento para poder hacer una marcación Mientras la competencia Mientras la competencia de Colombia Trata de trabajar en Nehuaza O en el piso Y la vete la levanta Cauterosamente Argentina Agarra la manga Ya tiene su agarre Lista para hacer alguna técnica Pero se rompen otra vez los agarres Y se van al centro Ahí viene la una amonestación Para Argentina La cual se convierte en un yuco A favor de Colombia Y ahora la segunda Ahora viene Colombia Se está activando Pero no pasa nada Tiene que tener cuidado La competidora de Argentina Porque la próxima amonestación Va a ser Guasari Con medio punto Y es muy difícil Ya alcanzar tal marcación Argentina cómodamente agarrada Colombia ataca piernas Pero ahora es la competidora de Argentina Que está controlando la lucha Los árbitros indican Que hay aquí una Amonestación Otra vez en contra de Argentina Ahora se va en forma de medio punto Que era lo que comentaba Que hay una desventaja de medio punto Es difícil igualar Así es que Argentina Comodamente con ventaja de medio punto Trata de hacer un Osotogari Pero no tenía control de agarre Osotogari es una técnica de pierna Le saca el brazo Y parece que ya tiene control Para la inmovilización Y ahí Argentina se sale Casi la tenía controlada Pero como no Tuvo control de la cabeza La competidora González de Argentina Pudo salirse de Ese intento de inmovilización Ahora es Colombia Tiene el agarre Taque de pierna Otra vez Pero se salen del área Y el árbitro las lleva al centro Un minuto cuarenta y ocho Se está acabando el tiempo Colombia agarra la manga Y ahora va por arriba No pasa nada Se salen del área Y ahora le marcan a la competidora de Colombia Su primera amonestación Ahora se engancha con la técnica de pierna La competidora de Argentina Trata de contraer Y ahora intento de estrangulación De Colombia El árbitro dice que no más Que vayan arriba Y así es lo que efectúan Estas competidoras Luchando por la medalla de bronce Colombia con ventaja de medio punto Argentina sigue defensiva Atención porque una amonestación más Puede perder el combate por descalificación Así es que tiene que mantener el ritmo de ataque Para que no la amonesten Ahora tiene el agarre argentina Lista para disparar Ahí viene Ataca de piernas Y ahí lo vemos Medio punto Logra igualar la pizarra Con un movimiento de pierna Enganchando la pierna de su adversario Logra empatar la lucha Estamos medio punto para Colombia Que ha ganado a base de penalizaciones Y Argentina lo ha logrado derribar 25 segundos Se acaba el tiempo Si Argentina pudo marcar una vez Puede lograrlo otra vez Salen del área El árbitro ya había cantado alto Cuando se salieron del área 16 segundos Y ahora El árbitro se asegura Que el marcador en la pizarra esté Correcto Sánchez de Colombia Tiene que arreglarse el judogi Lo cual le va a dar un poquito de descanso Para poder hacer los últimos 16 segundos Y ahora piden Va a dar control de jueces A ver que es lo que dice El director de árbitros Que tiene en el video Puede ser que Puede haber alguna penalización Pero no Van a terminar este combate 15 segundos A ver si pueden hacer una marcación Ahí viene Colombia con todo 4 segundos Otra vez Y se acaba el tiempo Entonces vamos a tener Que tiempo extra 3 minutos adicionales La primera en hacer marcación Se va a quedar con la medalla de bronce Lo que pasa ya a este nivel Es que La competencia ya no está encerrada Están más abiertas Para competir Menos defensivas Hay que mencionar que si hay Casi, casi, casi Pero no Lo pudo controlar Lo que mencionaba es que Si no continúan con los ataques Pueden ser penalizadas Y eso les puede costar Esta medalla de bronce Que la tenía muy cerca A Colombia Hasta que fue derribada Se fue en la pizarra Ahí va Luchando por el agarre Y ahí viene el ataque Está abajo Colombia le da la vuelta Pero el árbitro dice No más Vamos arriba Ya se va el primer minuto De combate Se van a la orilla En referir la jala Jala su silla Para darles espacio Que puedan competir Colombia no quiere salirse Sigue el ataque Tal vez pueda entrar Pero se sale otra vez La competidora de Argentina A ver Aquí va a pasar algo Está llamando a los jueces Porque Está muy defensiva Vamos a ver Que dicen los jueces Defensiva Le dan la penalización Argentina Y le dan la victoria A Colombia Medalla de bronce Ahí la tienen Sánchez de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!